Hemos un documental sobre los niños robados. Durante más de un año hemos grabado a varias personas que estaban buscando, o una madre buscando a un hijo, o una hija, o no, aquí una hija buscando a su madre biológica. Hemos visto los obstáculos que podía tener en el hecho de buscar. Y eso es el testimonio de la película, es el testimonio de esto. Durante un año, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? ¿Cuáles han sido los problemas que han tenido los niños robados o madres que han robado a los niños? Así que vemos un poco todo esto.